Oye mi corazón Yo no sé lo que me pasa a mí Que mi corazón te llama Yo no sé lo que me pasa a mí Que mi corazón te clama Eres linda y muy sincera Y por eso yo quisiera Que tú fueras para mí Yo quiero ser para ti Yo no sé lo que me pasa a mí Que mi corazón te llama Yo no sé lo que me pasa a mí Que mi corazón te clama Ay, 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 mi corazón a ti te llama Ay, 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 mi corazón a ti te llama Ay, 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 mi corazón a ti te llama Cosita buena te llama Ven y ven, 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 ven y ven Mi corazón a ti te llama Cosita buena yo me quisiera casar Mi corazón a ti te llama Y contigo a mi vida, a mi vida, a mi vida pasar Mi corazón a ti te llama Mi corazón a ti te llama Cosita buena te llama Mi corazón a ti te llama Mi corazón a ti te llama Mi corazón a ti te llama Es que yo te invito a gozar Mi corazón a ti te llama Dame rumba si tú quieres guarachar Mi corazón a ti te llama Te llama, ven, ven, te llama Mi corazón a ti te llama Es que te llama, te llama Mi corazón a ti te llama